Solo quedamos nosotros. Jaime Rodríguez Z. Iba a dictar un taller sobre nuevas masculinidades cuando llegó la pandemia. Despierto en la misma silla en un momento entre las 3 y las 5 de la madrugada del 20 de marzo. No tengo miedo. El chico que conducía la ambulancia que me trajo aquí se ha despedido de mí haciendo chocar su puño contra el mío, como en las películas. Vas a salir de esta, tío, ha dicho. Tal vez son las 6. No sé la hora, porque me queda 2% de batería en el teléfono y no quiero encenderlo para que no se me apague si tengo algo importante que informar a Gabriela y Rocío. Las tomas de electricidad, donde cargamos los teléfonos de la sala de espera de urgencias del Hospital 12 de Octubre, en Madrid, se han vuelto un territorio en disputa. Lo mismo que las sillas, unidas unas a otras por gruesas barras de metal y ocupadas en su mayoría por ancianas y ancianos. Solos. Ellos parecen los más fuertes, los más estoicos. Fue cuatro días en una camilla, en el estazonamiento de un hospital en Lima, a la interperie, porque no había habitaciones ni personal sanitario. Ni amor. Aquí solamente somos muchos, pienso. Estoy dispuesto a negar la violencia sin precedentes con la que el virus nos ha arrojado a este acujero de soledad y confusión, con tal de no convertirme en una víctima. Llevo en la sala de espera unas doce horas. Las doctoras que me han recibido me han dado antibióticos y paracetamol y me han hecho la prueba de la COVID-19. Una enfermera ha metido un bastoncillo gigante por mi nariz. Esto va a ser incómodo. Y lo ha sido. Otra enfermera ha llenado tres frasquitos con mi sangre. También me han sacado unas placas y el resultado ha salido sorprendentemente rápido. Tienes una neumonía bilateral. Eso es que la neumonía está en tus dos pulmones. ¿Lo ves? Y he visto mis pulmones manchados de blanco en las radiografías. ¿Es grave? He preguntado. No tengo miedo. Bueno, es más grave que si la tuvieras solo en un pulmón. Así que te vamos a ingresar. ¿Cuándo? El tiempo de espera está siendo de unas veinticuatro horas. ¿Puedo esperar en casa? No. No puedes salir de aquí. Antes de que estallara la pandemia, estaba preparando un taller sobre la construcción de la masculinidad de la literatura. Una revisión de algunos personajes icónicos de Aquiles a Tyler Durden. Cómo nos ha afectado a los hombres la continua exposición a cierta idea de heroicidad y fuerza. Pienso en eso mientras intento estirarme en esta silla, donde el virus me tiene doblado y alejado de cualquier idea de potencia. No puedo soportarlo. No quiero soportarlo. Me levanto y pregunto a los ancianos si necesitan algo. Dime si necesitas algo. Cualquier cosa. Suplico. Sí, sí. Haz eso. Tienes una misión. Dice Rocio en el WhatsApp medio en broma. Usa esa palabra, misión. Y me doy cuenta de que debe estar realmente asustada porque eso que dice apuntala a una idea de masculinidad que deplora. Una caricatura. Lo que sea con tal de que no me desarme. De que no baje las defensas. Yo llegué a las cinco de la tarde. Llevaba varios días con fiebre y no paraba de toser. Conforme me iba debilitando, Gabi y Roci llamaban al número destinado a atender consultas sobre la pandemia. Sí, tenía todos los síntomas, pero la pregunta final siempre me descartaba. ¿Tiene dificultades para respirar? Y cada vez yo tomaba aire y sentía que no tenía ninguna dificultad para respirar. Sí, no estaba tosiendo. Al séptimo día no podía levantarme de la cama. Solo quería dormir. Me dolía mucho todo. Volvimos a llamar y dijeron que fuera al ambulatorio. Allí hice mi primera cola estando enfermo. Cuando me atendieron, vieron que tenía la saturación de oxígeno en 90 y me dijeron que eso no estaba muy bien. Entonces la doctora, ojerosa pero enérgica, me dijo, ¿quieres que llame a la ambulancia ahora? Yo pensé en la logística de casa, en el cuidado de mi hijo de cuatro años, en mi hije de 13, que ya llevaba tres días con fiebre leve y que terminaría superando el virus sin demasiados problemas, pero sobre todo en los hospitales que ya empezaban a colapsar de gente que de verdad necesitaba ser atendida. Tomé aire y vi que podía respirar. Dije que no y me fui a casa. Por supuesto, fue caminando las cinco calles de regreso que empecé a notar dificultades para respirar. Cuando hice el relato de lo que me había dicho la doctora, mentí. No dije a las mujeres que intentaban cuidarme que la doctora me había ofrecido llamar a la ambulancia en ese momento. Sabía que sería un problema. Sabía que no podría explicarlo. No tengo miedo. Gaby y Rossi dicen que entonces ya no hablaba bien, que era evidente que me faltaba el aire, que no era yo. Me medí la saturación y estaba a 87. Mientras preparaba mi taller sobre la masculinidad literaria, leía cosas sobre desaprender modelos heredados, sobre recreación de convenciones, de cómo los hombres construimos valores y terminamos siendo construidos por ellos. Pero me resulta increíblemente difícil aplicar estos conceptos en la soledad de mi mente ante mí misma. Llamaron a la ambulancia. Unas cinco horas después, me recogían y me dejaban en esta sala de espera de urgencias. ¿Por qué soy capaz de mentir a las personas que quiero? ¿Qué hay en mi cerebro que es más fuerte que la confianza, que la lealtad, que la verdad?